605. Desesperación y suicidio de Judas Iscariote. Habría podido salvarse todavía si se hubiera arrepentido. Veo a Judas. Está solo. Vestido de amarillo claro. Lleva un cordón rojo a la cintura. Mi interno consejero me advierte de que hace poco ha sido apresado Jesús, y que Judas, que había huido inmediatamente después de la captura, ahora está a merced de un contraste de pensamientos. Efectivamente, parece una fiera furiosa acosada por una jauría de mastines. Un leve soplo del viento entre las frondas, o el rumor de alguna cosa en las calles, el hilo de agua de una fuente silla, le hacen sobresaltarse y volverse con sospecha y terror como si se sintiera alcanzado por un verdugo. Tuerce la cabeza yendo cabizbajo, encogido al cuello, tuerce los ojos como quien quisiera ver y tuviera miedo de ver. Y, si un juego de luz lunar crea una sombra de apariencia humana, sus ojos se abren como platos, da un salto hacia atrás, se pone más pálido de lo que ya de por sí está, se detiene un instante, para huir luego precipitadamente, volviendo sobre sus pasos, se escurre por entre otras callejuelas, hasta que otro ruido u otro juego de luz le hace detenerse y huir en otra dirección. Con este paso suyo de demente va hacia el interior de la ciudad. Pero el clamor del pueblo le advierte de que está cerca de la casa de Caifás. Entonces, llevándose las manos a la cabeza y agachándose como si esos gritos fueran piedras lanzadas contra él, huye y huye. Y, huyendo, toma una callejuela que lo lleva directamente hacia la casa donde ha tenido lugar la cena. Se da cuenta cuando está delante de ella, por una fuente que en ese lugar de la calle libera su hilo de agua. El llanto del agua que gotea y cae en la pequeña pila de piedra, y un leve silbido del viento, que introduciéndose por la estrecha calle forma como un reprimido lamento, deben parecerle el llanto del traicionado y el lamento del torturado. Se tapa los oídos para no oír, y se aleja, cerrando los ojos para no ver esa puerta por la que pocas horas antes ha pasado con el maestro, y por la que ha salido para ir por los soldados que lo apresaran. Corriendo así, con los ojos cerrados, va a chocar contra un perro callejero, el primer perro que veo desde que tengo las visiones, un perro grande, gris, y esuto, que se aparta grumendo, preparado para lanzarse contra este que lo molesta. Judas abre los ojos y ve las dos pupilas fosforescentes que lo miran fijamente, y ve los blancos colmillos descubiertos, que tienen apariencia de risa diabólica. Pega un grito de terror. El perro, tomándolo quizás por un grito de amenaza, arremete contra Judas. Los dos ruedan entre el polvo. Judas te bajo, paralizado por el miedo. El perro encima. Cuando el animal deja a su presa, juzgada quizá indigna de una lucha, Judas sangra a causa de dos o tres mordiscos, y su manto presenta algunos, grandes desgarrones. Un mordisco le ha clavado los dientes justamente en la mejilla, en el sitio exacto donde él besó a Jesús. La mejilla sangra, y la sangre ensucia el cuello de la túnica amarillenta de Judas. Empapando el cordón rojo que cierra su túnica por el cuello y haciéndolo más rojo aún, es como si le pusiera un collar de sangre. Judas se lleva la mano a la mejilla y mira al perro, que se ha separado pero está aguardándolo bajo el entrante de una puerta, susurra. Belzebú. Y lanzando un nuevo grito huye, seguido durante un tiempo por el perro. Huye hasta el puentecillo de cerca del Getsemaní. Ahí, o porque esté cansado de seguirle, o porque tenga hidrofobia y el agua lo aleje, el perro deja a su presa y se vuelve grumiendo. Judas, que se había metido en el torrente para coger piedras y lanzárselas al perro, cuando ve que se aleja, mira a su alrededor, se ve con el agua hasta mitad de las pantorrillas. Sin preocuparse de la túnica, cada vez más mojada, se agacha hacia el agua y bebe como padeciendo ardor febril, y se lava la mejilla que sangra y debe dolerle. Bajo la luz de un primer claror de alba, remonta el guijarral. Por la otra parte, como si tuviera todavía miedo del perro y no se atreviera a volver hacia la ciudad. Recorre algunos metros. Se ve a la entrada del huerto de los olivos. Grita. No. No. Al reconocer el lugar. Pero luego, no sé por qué fuerza irresistible o por qué sadismo satánico y criminal avanza por ese lugar. Busca el sitio donde se ha producido la captura. La tierra del sendero, revuelta por muchas pisadas, la hierba pisoteada en un determinado lugar, sangre en el suelo, quizás la de Malco, le señalan de que allí ha identificado a Inocente ante los verdugos. Mira, mira, luego emite un grito ronco y da un salto hacia atrás. Grita. Esa sangre, esa sangre. Y la señala, ¿a quién? Con el brazo extendido, apuntando con el índice. Bajo la luz, que va aumentando, su cara aparece terrea y espectral. Parece un loco. Se le salen los ojos de las órbitas, unos ojos brillantes como por delirio. El pelo, desordenado por la carrera y el terror, parece irsuto. La mejilla, que se va hinchando, desvía su boca dándole expresión sardónica. La túnica desgarrada, ensangrentada, mojada, lodosa, porque la tierra se ha pegado a la humedad y se ha transformado en barro, le hace parecer un mendigo. El manto, también hecho jirones y lodoso, le pende de un hombro como un trapajo, en que él se enreda cuando, gritando aún. Esa sangre, esa sangre. Retrocede como si esa sangre se hiciera un mar que sube y sumerge. Judas cae hacia atrás. Se hiere la cabeza, detrás, contra una piedra. Emite un gemido de dolor y miedo. ¿Quién es? Grita. Debe haber pensado que alguien le ha hecho caer para agredirle. Se vuelve aterrorizado. Nadie. Se levanta. Ahora la sangre gotea también sobre la nuca. El círculo rojo se ensancha en la túnica. No cae al suelo porque es poca. Se la bebe la túnica. Ya parece puesto al cuello el dogal rojo. Anda. Encuentra los restos de la pequeña hoguera que había encendido Pedro al pie de un olivo. Pero no sabe que ha sido obra de Pedro y debe creer que allí ha estado Jesús. Grita. Fuera. Fuera. Y con las dos manos extendidas hacia adelante parece rechazar a un fantasma que lo atormentara. Huye, para terminar justo contra la piedra de la agonía. Ya el alba ha roto, y permite ver bien y pronto. Judas ve el manto de Jesús. Está doblado sobre la piedra. Lo conoce. Quiere tocarlo. Tiene miedo. Alarga y retira la mano. Quiere, no quiere. Pero ese manto lo cautiva. Jimmy. No, no. Luego dice. Sí, por Satanás. Sí, quiero tocarlo. No tengo miedo. Dice que no tiene miedo, pero le castañean de terror los dientes, y el ruido producido sobre su cabeza por una rama de olivo que, movida por el viento, choca contra un tronco cercano le hace gritar de nuevo. No obstante, se esfuerza y coge el manto. Se ríe. Una risa de loco, de demonio. Una risa histérica, espasmódica, lúgubre, inacabable, porque ha superado su miedo. Y de hecho lo dice. No me das miedo, Cristo. Se acabó el miedo. Tenía mucho miedo de ti porque te creía un Dios y un hombre fuerte. Ahora ya no me das miedo porque no eres Dios. Eres un pobre loco, un hombre débil. No has sabido defenderte. No me has reducido a cenizas, como tampoco has leído en mi corazón la traición. Mis miedos. ¡Qué necio! Cuando hablabas, incluso ayer por la noche, creía que sabías. Pero no sabías nada. Era mi miedo el que daba tono de profecía a tus palabras corrientes. Eres una nada. Te has dejado vender, identificar, capturar como un ratón en la ura. Tu poder. Tu origen. Ja! 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 Payaso. El fuerte es Satanás. Más fuerte que tú. Te ha vencido. Ja! 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 Ah! El profeta. El Mesías. El Rey de Israel. Y me has tenido subyugado tres años. Con miedo siempre en el corazón. Y tenía que mentir para engañarte con finura cuando quería gozar de la vida. Pero, aunque hubiera robado y fornicado sin toda la astucia que usaba, no me habrías hecho nada. Invele. Loco. Cobarde. Ten. 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 Mi error ha sido no hacer contigo lo que hago con tu manto para vengarme del tiempo en que me has tenido esclavo del miedo. Miedo a un conejo. Ten. 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 A cada ten. Judas muerde y trata de desgarrar la tela del manto. Lo arruga entre sus manos. Pero, al hacer esto, lo desdobla, y aparecen las manchas que lo humedecen. Se le bloquea la furia a Judas. Se fija en esas manchas. Las toca. Las huele. Son sangre, desdobla todo el manto. Se ven bien las marcas que han dejado las dos manos ensangrentadas cuando apretaban la tela contra la cara. Ah! Sangre. Sangre. Su sangre, no. Judas suelta el manto y mira alrededor. También en la piedra en la que Jesús ha apoyado su espalda cuando el ángel lo consolaba hay una oscura señal de sangre que ya se está secando. Ahí. Ahí. Sangre. Sangre. Baja los ojos para no ver, y ve la hierba toda roja por la sangre que ha goteado sobre ella y que, por el rocío que la ha mantenido licuada, parece sangre recién vertida. Es roja y brilla bajo los primeros rayos de sol. No. 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 No quiero verla. No puedo ver esa sangre. ¡Auxilio! Y se lleva las manos a la garganta y gesticula como si se estuviera ahogando en un mar de sangre. Atrás. Atrás. Déjame. Déjame. Maldito. Es un mar de sangre. Cubre toda la tierra. La tierra. La tierra. Y en la tierra no hay sitio para mí, porque no puedo ver esta sangre que la cubre. Soy el Caín del inocente. Creo que la idea del suicidio ha surgido en este momento en ese corazón. La cara de Judas produce miedo. Baja del desnivel de un salto y huye por el olivar por otro camino distinto del recorrido para ir. Parece perseguido por fieras. Vuelve a la ciudad. Se envuelve como puede en el manto y trata de cubrirse lo más posible la herida y la cara. Se dirige al templo. Pero yendo en esa dirección, en un cruce de calles se encuentra de frente a la gentuza que arrastra a Jesús donde Pilato. No puede retirarse, porque más gente, que acude a ver, lo empuja por detrás. Y, siendo alto, por fuerza descuella, y ve. Y encuentra la mirada de Cristo, las dos miradas se entrelazan un momento. Luego Cristo pasa, atado, recibiendo golpes. Y Judas cae su pino, como desvanecido. La masa lo pisotea sin piedad, y él no reacciona. Debe preferir ser pisoteado por todo un mundo antes que toparse con esa mirada. Una vez que ha pasado con el mártir la gritería de Isida y la calle está vacía, se levanta y corre hacia el templo. Choca contra un guardia que está en la puerta del recinto, y casi lo derriba. Otros guardias vienen para impedir entrar al emergúmeno. Pero él, como un toro furioso, arrolla a todos. A uno que se echa sobre él para impedirle entrar en el aula del Sanedrín, donde están todavía todos reunidos y discutiendo, lo agarra por el cuello, aprieta y lo arroja abajo por los tres escalones. Si no muerto, sin duda, moribundo. No quiero vuestro dinero, malditos. Grita erguido en medio del aula, en el lugar donde antes estaba Jesús. Parece un demonio de improviso salido del infierno. Ensangrentado, despeinado, encendido por el delirio, echando babá por la boca, las manos como garras, grita, y tan estridente es su voz, ronca, aulladora, que parece que ladra, vuestro dinero, malditos, no lo quiero. Habéis sido mi perdición. Me habéis hecho cometer el mayor de los pecados. Maldito soy, maldito como vosotros. He traicionado la sangre inocente. Caiga sobre vosotros esa sangre y mi muerte. Sobre vosotros. No. Hay. Judas ve el suelo mojado de sangre. También aquí. También aquí hay sangre. En todas partes. Su sangre está en todas partes. Pero cuánta sangre tiene el Cordero de Dios, para cubrir de este modo la tierra sin morir. Y yo la he derramado. Por instigación vuestra. Malditos. Malditos. Malditos para siempre. Maldición a estas paredes. Maldición a este templo profanado. Maldición al pontífice de Isida. Maldición a los sacerdotes indignos, a los doctores falsos, a los fariseos hipócritas, a los judíos crueles, a los escribas arteros. Maldición a mí. A mí. Tened vuestro dinero y que os estrangule el alma como a mí el dogal, y arroja la bolsa a la cara de Caifás y se marcha emitiendo un grito, mientras las monedas suenan desparramándose por el suelo después de haber golpeado a Caifás en la boca haciéndole sangre. Ninguno se atreve a retenerlo. Sale. Corre por las calles. Y fatalmente vuelve a cruzarse otras dos veces con Jesús, que va a la casa de Herodes y vuelve. Abandona el centro de la ciudad, entrando al azar por las callejuelas más míseras. Y otra vez acaba en la casa del cenáculo, que está toda cerrada, como abandonada. Se para. La mira. La madre. Susurra, la madre. Se queda pensativo, yo también tengo una madre. Y le he matado un hijo a una madre. No obstante, quiero entrar, volver a ver esa habitación. Allí no hay sangre, llama con un golpe en la puerta, otro golpe, otro, la dueña de la casa va a abrir y entreabre la puerta. Una rendija, al ver a ese hombre desfigurado, irreconocible, lanza un grito y trata de cerrar de nuevo la puerta. Pero Judas, empujando bruscamente con el hombro, la abre de par en par y, arrollando a la mujer aterrada, pasa adentro. Corre hacia la puertecita que da acceso al cenáculo. La abre. Entra. Un bonito sol entra por las ventanas, completamente abiertas. Judas suelta un respiro de alivio. Entra en la sala. Aquí todo está en calma y silencioso. Las piezas de la vajilla siguen como las dejaron. Se comprende que hasta ahora nadie se ha ocupado de ello. Se podría pensar que vayan a sentarse personas a la mesa. A esta se acerca Judas. Mira si hay vino en las ánforas. Ay. Bebe ávidamente directamente de la ánfora, levantándola con las dos manos. Luego se deja caer sentado. Apoya la cabeza sobre los brazos cruzados, encima de la mesa. No se da cuenta de que se ha sentado justo en el sitio de Jesús y que tiene delante el cáliz usado para la Eucaristía. Está inmóvil un rato, hasta que el jadeo de esta gran carrera se calma. Luego levanta la cabeza. Ve el cáliz. Y reconoce dónde se ha sentado. Se levanta como poseído. Pero el cáliz lo cautiva. Un poco de vino rojo hay todavía en el fondo, y el sol, hiriendo el metal, parece plata enciende ese líquido. Sangre. Sangre. Sangre también aquí. Su sangre. Su sangre. Haced esto en memoria mía. Tomad y bebed. Esta es mi sangre, la sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por vosotros. Ay. Maldición a mí. Por mí ya no puede ser derramada para remisión de mi pecado. No pido perdón porque él no puede perdonarme. Fuera, fuera. No existe ya ningún lugar donde el Caín de Dios pueda conocer la paz. La muerte. La muerte. Sale. Se encuentra a María enfrente, en pie, en la puerta de la habitación donde Jesús la ha dejado. Ella, al oír un ruido, se ha asomado, quizá esperando ver a Juan, que falta desde hace muchas horas. Está pálida como una desangrada. Sus ojos, por el dolor, son todavía más parecidos a los de su hijo. Judas se encuentra con esa mirada que lo mira con la misma afligida y consciente cognición con que Jesús lo ha mirado en la calle, y, con uno cargado de miedo, se pega a la pared. Judas. Dice María, Judas, ¿qué has venido a hacer? Las mismas palabras de Jesús. Y dichas con amor doloroso. Judas las recuerda y grita. Judas, repite María, ¿qué es lo que has hecho? A tanto amor has correspondido traicionando. La voz de María es caricia trémula. Judas hace ademán de huir. María lo llama con una voz que hubiera debido convertir a un demonio. Judas. Judas. Detente. Detente. Escucha. Te lo digo en su nombre. Arrepiéntete, Judas. Él perdona, Judas ya ha oído. La voz de María, su aspecto, han sido el golpe de gracia, es decir, de desgracia, porque él la resiste. Va a todo correr. Se topa con Juan, que viene raudo hacia la casa a recoger a María. La sentencia está pronunciada. Jesús va a salir para el Calvario. Es hora de llevar a la madre donde el hijo. Juan reconoce a Judas, a pesar de que quede bien poco del bien parecido Judas de poco tiempo antes. Tú aquí. Le dice Juan con visible repulsa, tú aquí. Maldito seas, asesino del hijo de Dios. El maestro ha sido condenado. Alégrate, si puedes. Pero deja libre el camino, que voy a recoger a la madre. Que ella, tu otra víctima, no te vea, reptil. Judas huye. Lleva envuelta la cabeza en los harapos del manto. Ha dejado sólo una abertura para los ojos. La gente, la poca gente que no ha ido hacia el pretorio, se aparta como si viera a un loco. Y es lo que parece. Vaga por los campos. El viento, de vez en cuando, trae el eco del clamor de la turba, que sigue imprecando contra Jesús. Y Judas, cada vez que este eco le llega, lanza un grito parecido al aullido de un chacal. Creo que realmente ha enloquecido, porque va, rítmicamente, golpeando la cabeza contra los muretes de piedra. O es que está hidrófobo, porque cuando ve un líquido cualquiera, agua, o la leche que lleva un niño en un recipiente, o el aceite que resuma de un odre, emite un chillido, emite un chillido y grita. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Su sangre! Quisiera beber en los regatos y en las fuentes. No puede porque el agua le parece sangre, y lo dice. ¡Es sangre! ¡Es sangre! Me ahoga. Me quema. Llevo fuego dentro. Su sangre, la que me ha dado ayer, se ha transformado en fuego dentro de mí. Maldición a Mijatí. Sube y baja por las lomas que rodean Jerusalén. Y su mirada, sin que pueda evitarlo, se le va hacia el Golgota. Dos veces ve la fila que serpea por la subida. Mira y grita. Ya está en la cima. También Judas está en la cima de un pequeño collado cubierto de olivos. Ha entrado en él abriendo una barrera rústica como si él fuera el amo, o, por lo menos, como conociendo bien el lugar. Bueno, tengo la impresión de que Judas no tenía mucho respeto por la propiedad ajena. Erguido, debajo de un olivo que está en el límite de un ribazo, mira hacia el Golgota. Ve que levantan las cruces y comprende que Jesús ha sido crucificado. No puede ver ni oír, pero el delirio o un maleficio de Satanás le hacen ver y oír como si estuviera en la cima del Calvario. Mira, mira como alucinado. Gesticula violentamente. No. No. No me mires. No me hables. No lo soporto. Muere, muere, maldito. Que la muerte te cierre esos ojos que me dan miedo, esa boca que me maldice. Pero yo también te maldigo, porque no me has salvado. La cara está tan desfigurada que ya uno no puede mirarla. Dos hilos de babá cuelgan de la boca, de esa boca que grita. La mejilla mordida está amoratada e hinchada, de forma que la cara se ve deformada. El pelo apelmazado. La barba, muy oscura, que ha crecido, los carrillos durante esas horas, dibuja en estos y en el mentón una mordaza lúgure. Y los ojos giran, se mueven espasmódicos, tienen fosforescencia. Como un verdadero demonio. Arranca de su cintura el cordón de ruda lana roja que le ciñe con tres vueltas. Prueba su solidez enroscándolo en torno a un olivo y tirando con toda su fuerza. Resiste. Es fuerte. Elige un olivo que valga para ese fin. Bien, este es adecuado, este de copa enmarañada que sobresale del límite del ribazo. Trepa al árbol. Asegura fuertemente un cabo a la rama más fuerte y que más sobresale hacia el vacío. Ya ha hecho el nudo corredizo. Mira por última vez hacia el golgota. Luego mete la cabeza en el nudo corredizo. Ahora parece tener dos collares rojos en la base del cuello. Se siente en el límite del ribazo. Luego, de golpe, se deja caer en el vacío. El nudo lo estrangula. Forcejea unos minutos. Pone en blanco los ojos, se pone negro por la asfixia, abre la boca, las venas del cuello se hinchan, se ponen negras. Pega cuatro o cinco patadas al aire en las últimas convulsiones. Luego la boca se abre para pender de ella la lengua oscura y babosa. Los globos oculares quedan al descubierto, saltones, mostrando el bulbo blanquecino inyectado de sangre. El iris desaparece hacia arriba. Está muerto. El fuerte viento que se ha levantado por la inminente borrasca cimbrea el macabro péndulo y lo hace girar como una horrenda araña colgando del hilo de su telaraña. La visión termina así. Y espero olvidarme pronto de todo esto, porque aseguro que es una visión horrenda. Dice Jesús, a María Baltorta. Horrenda, pero no inútil. Demasiados creen que Judas cometió una cosa de poca importancia. Es más, algunos llegan a catalogarlo de benemérito, pues, dicen sin él la redención no se habría producido, y, por tanto, está justificado ante Dios. En verdad os digo que si el infierno no hubiera existido, con una existencia perfecta en cuanto a los tormentos habría sido creado para Judas, incluso más horrendo y eterno. Porque de todos los pecadores y reprobos él es el mayor reprobo y pecador. Y para él no habrá, por los siglos de los siglos, mitigación en la condena. El remordimiento habría podido incluso salvarlo, si hubiera hecho del remordimiento un arrepentimiento. Pero no quiso arrepentirse, sino que al primer delito de traición, del que todavía la gran misericordia que es mi amorosa debilidad podía compadecerse unió blasfemias, resistencias a las voces de la gracia que todavía querían hablarle a través de los recuerdos, de los sentimientos de terror, a través de mi sangre y mi manto, a través de mi mirada, a través de los restos de la Eucaristía instituida, a través de las palabras de mi madre. Opuso resistencia a todo. Quiso resistir, de la misma manera que había querido traicionar y quiso maldecir y quiso suicidarse. Lo que cuenta en las cosas es la voluntad, tanto en el bien como en el mal. Cuando uno cae sin voluntad de caer, yo perdono. Fíjate en Pedro. Negó. ¿Por qué? Ni siquiera él lo sabía exactamente. ¿Era cobarde Pedro? No. Mi Pedro no era cobarde. Contra la turba y los guardias del templo había tenido el valor de herir a Malco para defenderme, y se expuso a que lo mataran por esto. Luego huyó, sin tener la voluntad de hacerlo. Luego negó, sin tener la voluntad de hacerlo. Bien supo después permanecer y caminar por el sangriento camino de la cruz, por mi camino, hasta llegar a la muerte de cruz. Bien supo después dar testimonio de mí, hasta el punto de que lo mataron por su fe intrépida. Yo defiendo a mi Pedro. Aquello fue el último vaído de su humanidad. Pero en aquel momento no estaba presente la voluntad espiritual. Ofuscada por el peso de la humanidad, dormía. Cuando se despertó, no quiso permanecer en el pecado y quiso ser perfecta. Yo lo perdoné enseguida. Judas no quiso. Dices que parecía loco e hidrófobo. Lo estaba, de rabia satánica. Su terror al ver al perro, animal raro especialmente en Jerusalén, le vino de que desde tiempo inmemorial se atribuía a Satanás esa forma de aparecerse a los mortales. En los libros de magia se dice incluso ahora que una de las formas preferidas por Satanás para aparecerse es la de un perro misterioso o la de un gato o de un macho cabrío. Judas, ya a merced del terror nacido por causa de su delito, convencido de ser de Satanás por su delito, vio a Satanás en aquel animal callejero. El culpable ve en todo sombras de miedo. Las crea la conciencia. Y luego Satanás asusa estas sombras que todavía podrían dar el arrepentimiento a un corazón y hace de ellas espectros horrendos que llevan a la desesperación. Y la desesperación lleva al último delito, al suicidio. ¿De qué sirve arrojar el precio de la traición, si este despojo es sólo el fruto de la ira y no está corroborado por una recta voluntad de arrepentimiento? En este último caso, despojarse de los frutos del mal se hace meritorio. Pero así, como lo hizo él, no. Sacrificio inútil. Mi madre, y era la gracia la que hablaba y mi tesorera la que ofrecía perdón en mi nombre se lo dijo. Arrepiéntete, Judas. Él perdona yo, claro que lo habría perdonado. Si se hubiera arrojado a los pies de mi madre diciendo. Piedad. Ella, la compasiva, lo habría recogido como a un herido y en las heridas satánicas de Judas, por las cuales el enemigo le había inoculado el delito, habría derramado su llanto salvífico y me lo habría traído, a los pies de la cruz, de la mano para que Satanás no pudiera aferrarlo ni los discípulos atacarle. Me lo habría traído para que mi sangre cayera antes que sobre otro sobre él, el mayor de los pecadores. Y habría estado ella sacerdotisa admirable ante su altar entre la pureza y la culpa, porque es madre de los vírgenes y de los santos, pero también es madre de los pecadores. Pero él no quiso. Meditad sobre el poder de la voluntad, de la cual sois árbitros absolutos. Por ella podéis recibir el cielo o el infierno. Meditad sobre lo que quiere decir persistir en la culpa. El Crucificado, aquel que está con los brazos abiertos y clavados para deciros que os ama, y que no quiere, no puede, castígaros porque os ama, y prefiere negarse el poder abrázalos, único dolor de su estar clavado, antes que tener la libertad de castígaros, ese Crucificado que es objeto de divina esperanza para los que se arrepienten y quieren liberarse del pecado, se transforma para los impenitentes en objeto de un horror tal, que los hace blasfemar y usar violencia contra sí mismos. Son estos verdugos de su propio espíritu y cuerpo por su persistencia en el pecado. Y el aspecto del manso, que se dejó inmolar con la esperanza de salvarlos, asume la apariencia de un espectro de horror. María, te has quejado de esta visión. Pero es el viernes de pasión, hija. Debes sufrir. A los sufrimientos por mis sufrimientos y los de María, debes unir los tuyos por la amargura de ver a los pecadores seguir siendo pecadores. Ha sido este un sufrimiento nuestro. Debe ser lo tuyo. María sufrió, y sufre todavía, por esto, como por mis torturas. Por eso debes sufrir esto. Ahora descansa. Dentro de tres horas serás enteramente mía y de María. Te bendigo, Violeta de mi pasión y flor de María. 606. Jesús y María son la antítesis de Adán y Eva. Judas Iscariote es el nuevo Caín. La verdadera evolución del hombre es la de su espíritu. Dice Jesús, a María Baltorta. La pareja Jesús-María es la antítesis de la pareja Adán-Eva. Es la destinada a anular toda la actuación de Adán-Eva y poner a la humanidad de nuevo en el punto en que estaba cuando fue creada. Una humanidad rica en gracia y en todos los dones que el Creador le otorgó. La humanidad ha experimentado una total regeneración por la obra de la pareja Jesús-María, quienes, así, han venido a ser los nuevos fundadores de la humanidad. Todo el tiempo precedente ha quedado anulado. El tiempo y la historia del hombre se cuentan a partir de este momento en que la nueva Eva, por una inversión de términos en la creación, a forma de su seno inviolado, por obra del Señor Dios, al nuevo Adán. Pero para anular las obras de los dos primeros, causa de mortal enfermedad, de perpetua mutilación, de empobrecimiento, más. de indigencia espiritual, porque después del pecado Adán y Eva se encontraron despojados de todo lo que les había donado, riqueza infinita, el Padre Santo, estos segundos tuvieron que obrar en todo y por todo, de forma opuesta a la en que obraron los dos primeros. Por tanto, llevar la obediencia hasta la perfección que se aniquila y se inmola en la carne, en el sentimiento, en el pensamiento, en la voluntad, para aceptar todo lo que Dios quiere. Por tanto, llevar la pureza a una castidad absoluta, por la cual la carne, que fue la carne para nosotros dos, puros. Velo de agua sobre el Espíritu triunfante, caricia de viento sobre el Espíritu Rey, cristal que aísla al Espíritu Señor y no lo corrompe, impulso que eleva y no peso que oprime. Esto fue la carne para nosotros. Menos pesada y susceptible de ser sentida que un vestido de lino, leve sustancia interpuesta entre el mundo y el esplendor del yo sobrehumanado, me dio para poner por obra aquello que Dios quería. Nada más. ¿Poseímos el amor? Cierto que sí. Poseímos el perfecto amor. No es, hombres, amor el hambre carnal que os mueve, ávidos, a saciaros de una carne. Eso es lujuria. Nada más. Esto es tan cierto, que amándoos así, vosotros lo consideráis amor no sabéis compadeceros recíprocamente, ayudaros, perdonaros. ¿Qué es, entonces, vuestro amor? Es odio. Es únicamente delirio paranoico que os mueve a preferir el sabor de pútridos alimentos antes que el sano, fortalecedor alimento de selectos sentimientos. Nosotros tuvimos el perfecto amor. Nosotros, los castos perfectos. Este amor abrazaba a Dios en el cielo y, a él unido, como lo están las ramas con el tronco que las nutre, se extendía y descendía distribuyendo magnánimamente descanso, protección, alimento, consuelo, para la tierra y sus habitantes. Ninguno estaba excluido de este amor. Ni nuestros semejantes ni los seres inferiores ni la naturaleza herbácea ni las aguas ni los astros. Ni siquiera los malos quedaban excluidos de este amor. Porque éstos seguían siendo, aunque fueran muertos miembros del gran cuerpo de la creación y, por tanto, veíamos en ellos la sante efigie del Señor, aunque fuera, a causa de su maldad, una efigie deformada y ensuciada, que los había formado a su imagen y semejanza. Nosotros amamos, gozando con los buenos. Llorando por los no buenos. Orando, amor fáctico que se manifiesta impetrando y obteniendo protección para aquel a quien amamos. Orando por los buenos para que fueran cada vez mejores y que fueran acercándose cada vez más a la perfección del bueno que desde el cielo nos ama. Orando por los que vacilaban entre la bondad y la maldad, para que se fortalecieran y supieran perseverar en el camino santo. Orando por los malos, para que la bondad hablara a su espíritu, incluso abatiéndolos con un rayo de su poder, pero convirtiéndolos al Señor su Dios. Nosotros amamos así, como ningún otro amó. Llevamos el amor a las cimas de la perfección para colmar con nuestro océano de amor el abismo excavado por el desamor de los primeros, que se amaron a sí mismos más que a Dios, queriendo tener más de lo que era lícito, para ser superiores a Dios. Por tanto, nosotros tuvimos que unir a la pureza, a la obediencia, a la caridad, al desapego de todas las riquezas de la tierra, carne, poder, dinero. El trinomio de Satanás opuesto al trinomio de Dios, o sea, fe, esperanza, caridad, y oponer al odio, a la lujuria, a la ira, a la soberbia, las cuatro pasiones perversas, antítesis de las cuatro virtudes santas. Fortaleza, templanza, justicia, prudencia, tuvimos que unir y oponer una constante práctica de todo lo que se oponía al modo de actuar de la pareja Adam-Eva. Y si mucho nos resultó, por nuestra buena voluntad sin límites incluso fácil, sólo el Eterno sabe cuán heroico nos resultó esta práctica en ciertos momentos y en ciertos casos. Aquí sólo quiero hablar de uno de estos momentos. Y de mi madre, no mío. De la nueva Eva, la cual ya había rechazado desde sus más tiernos años las lisonjas usadas por Satanás para seducirla morder el fruto y probar aquel sabor que había desquiciado a la compañera de Adán. La nueva Eva que no se había limitado a rechazar a Satanás, sino que lo había vencido aplastándolo bajo una voluntad de obediencia, de amor, de castidad tan grandes, que él, el maldito, había resultado aplastado y subyugado. No, ciertamente Satanás no puede alzarse de debajo del calcañar de mi madre virgen. Suelta baballa roja espuma, ruge y blasfema. Pero su babaca hacia abajo y su grito no toca a esa atmósfera que envuelve a mi santa, que no siente hedor ni risas burlonas demoníacas, que no ve, ni siquiera ve la asquerosa babá del reptil eterno, porque las armonías celestes y los celestes aromas danzan alrededor de ella enamorados en torno a su bella y santa persona y porque su mirada, más pura que la azucena y más enamorada que la de la paloma arrulladora, mira sólo a su señor eterno, de quien es hija, madre y esposa. Cuando Caín mató a Abel, la boca de su madre profirió las maldiciones que su espíritu, separado de Dios, le sugería contra su prójimo más íntimo, el hijo de sus entrañas profanadas por Satanás y embrutecidas por el intemperado deseo. Y esa maldición fue la mancha en el reino de lo moral humano, de la misma forma que el delito de Caín fue la mancha en el reino de lo animal humano. Sangre sobre la tierra, derramada por mano fraterna. La primera sangre, que atrae, come milenario imán, toda la sangre que, extraída de las venas del hombre, la mano del hombre derrama. Maldición sobre la tierra, proferida por boca humana. Como si la tierra no estuviera ya suficientemente maldecida por causa del hombre rebelde contra su Dios y hubiera necesitado conocer los abrojos y las espinas y la dureza de los terrones, de las sequías, de los granizos, de los cielos, del sol tórrido. Esa tierra que había sido creada perfecta, servida por elementos perfectos para que fuera morada fácil y hermosa para el hombre, su rey. María debe anular a Eva. María ve al segundo Caín. Judas. María sabe que es el Caín de su Jesús, del segundo Abel. Sabe que la sangre de este segundo Abel ha sido vendida por ese Caín y ya está siendo derramada. Pero no maldice. Ama y perdona. Ama y llama. Oh, maternidad de María Mártir. Maternidad tan sublime como esa maternidad tuya Virginia y divina. Esta última ha sido don de Dios, pero la primera, Madre Santa, corredentora, ha sido un don tuyo para ti, porque sólo tú supiste, en aquella hora, quebrantado tu corazón por los flagelos que me habían desgarrado las carnes, decir a Judas esas palabras. Solamente tú supiste en aquella hora, mientras sentías ya la cruz partirte el corazón, amar y perdonar. María. La nueva Eva. Ella os enseña la nueva religión que lleva el amor hasta el punto de perdonar a quien mata a un hijo. No seáis como Judas, que cierra su corazón ante esta maestra de gracia y se desespera diciendo. Él no me puede perdonar, poniendo en duda las palabras de la Madre de la Verdad, y, por tanto, mis palabras, que siempre habían repetido que yo había venido para salvar y no para condenar. Para perdonar a aquel que, arrepentido, viniera a mí. María. La nueva Eva, recibió también de Dios un nuevo hijo en vez de Abel, matado por Caín. Pero no lo tuvo a través de una hora de alegría animal adormecedora del dolor con los vapores de la sensualidad y el cansancio del contentamiento. Lo tuvo en una hora de dolor total, al pie de un patíbulo, entre los estertores del moribundo, que era su hijo, entre los improperios de una multitud de Isida y en medio de una desolación inmerecida y total, porque ya Dios tampoco la consolaba. La vida nueva empieza para la humanidad y para cada uno de los seres humanos en María. En sus virtudes y en su modo de vivir, está vuestra escuela. Y en su dolor, que tuvo todos los aspectos, incluso el del perdón al que entregó a la muerte a su hijo está vuestra salvación. En el Génesis se lee. Entonces Adán, siendo su mujer la madre de todos los vivientes, le puso el nombre de Eva. ¿Oh, sí? La mujer había nacido de la varona que Dios había formado para que fuera compañera de Adán, sacándola de la costilla del hombre. Había nacido con su destino doloroso porque había querido nacer, porque la varona, la mujer sacada del hombre, pasó a ser Eva, la madre de todos los vivientes, como consecuencia del pecado que quiso cometer, porque había querido conocer aquello que Dios le había ocultado reservándose la alegría de darle el gozo de la posteridad sin desdoro sensual. La compañera de Adán quiso conocer el bien que se oculta en el mal y, sobre todo, el mal que se oculta en el bien, en el bien aparente. Seducida por Lucifer, tendió a conocer aquello que sólo Dios podía conocer sin peligro, y se hizo creadora. Pero, usando indignamente esta fuerza de bien, la había corrompido transformándola en acto malo, pues que era desobediencia a Dios y malicia y avidez de la carne. Ya era ella la madre. Llanto infinito de las cosas en torno a la inocencia de su reina profanada. Y llanto desolado de la reina ante esa profanación suya, cuya entidad y cuya imposible anulación comprende. Si las tinieblas y los cataclismos acompañaron la muerte del inocente, también tinieblas y fuerte tormenta acompañaron a la muerte de la inocencia y de la gracia en los corazones de los progenitores. Había nacido el dolor en la tierra. Y la providencia de Dios no quiso que fuera eterno. De forma que os da, después de años de dolor, la alegría de salir del dolor para entrar en la alegría, si sabéis vivir con corazón recto. ¿Qué desdicha para el hombre si se hubiera hecho humanamente dueño de la vida, viviendo con el recuerdo de sus delitos y con el continuo aumento de éstos, pues que vivir sin pecaros es más imposible que vivir sin respirar, oh criaturas que habíais sido creadas para conocer la luz y que, por el contrario, fuisteis envenenados por la tiniebla, que de sí misma os envenenó y os hizo de sí víctimas? La tiniebla. La tiniebla os incidia continuamente. Os envuelve, y suscita de nuevo aquello que el sacramento había borrado. Y, dado que no le oponéis la voluntad de ser de Dios, logra envenenaros otra vez con el veneno que el bautismo había hecho inocuo. Dios Padre alejó al hombre, de cuya desobediencia los signos eran manifiestos del lugar de las delicias paradisíacas, para que no pecase otra vez, y más veces, alzando la mano ladrón hacia el árbol de vida. El Padre ya no se podía fiar de sus hijos, ni sentirse seguro en su terrestre paraíso. Satanás había entrado ya una vez, para incidiar a sus criaturas predilectas, y, si había podido inducirlos al pecado cuando eran inocentes, con mayor holgura habría podido repetirlo ahora que ya no lo eran. El hombre había querido poseer todo, no dejando a Dios el tesoro de ser el generador. Que se marchara, pues, este rey abatido y despojado de sus dones. Que se fuera con su riqueza, obtenida con violencia, y que se la llevara consigo a la tierra de exilio, para que le recordara siempre su pecado. La criatura paradisíaca había venido a ser criatura terrestre. Y habrían de pasar siglos de dolor para que el único que podía extender su mano hacia el fruto de la vida viniera y recogiera ese fruto para toda la humanidad. Lo recogiera con sus manos atravesadas y se lo diera a los hombres para que volvieran a ser coherederos del cielo y volvieran a poseer la vida que no muere nunca. Dice también el Génesis. Adán después conoció a su mujer Eva. Habían querido conocer los secretos del bien y del mal. Justo es que conocieran ahora también el dolor de deber reproducirse en la carne con la ayuda directa de Dios sólo para aquello que el hombre puede crear, o sea, para el espíritu, chispa que parte de Dios, soplo que infunde Dios, sello que en la carne pone el signo del Creador Eterno. Y Eva dio a luz a Caín. Eva estaba cargada de su pecado. Llamo aquí vuestra atención acerca de un hecho que a la mayoría les pasa desapercibido. Eva estaba cargada de su pecado. Y el dolor todavía no había sido sufrido en medida suficiente para disminuir su pecado. Como un organismo cargado de toxinas, ella había transmitido a su hijo todo aquello que en ella pululaba. Y Caín, primer hijo de Eva, había nacido duro, envidioso, iracundo, lujurioso, perverso, poco diferente a las bestias en relativo al instinto, mucho más animalesco que las bestias en lo relativo a lo sobrenatural, porque en su yo feroz negaba respeto a Dios, a quien miraba como a un enemigo, considerando que le era lícito no darle culto sincero. Satanás le asusaba a burlarse de Dios. Y quien escarnece a Dios no respeta a nadie en el mundo. De forma que los que están en contacto con los despreciadores del Eterno conocen la amargura del llanto porque no pueden esperar un amor reverente en su prole, ni una seguridad de amor fiel en el consorte, ni una certeza de amistad leal en el amigo. Numerosas lágrimas surcaron el rostro de Eva y ascenderearon su razón por la dureza del hijo, y pusieron en su corazón el germen del arrepentimiento. Numerosas lágrimas que le obtuvieron una disminución de la culpa, porque Dios, ante el dolor de quien se arrepiente, perdona. Y la madre lavó en el llanto el alma de su segundo génito, que fue dulce, respetuoso para con sus padres, devoto hacia el Señor suyo, cuya omnipotencia sentía descender radiante de los cielos. Era la alegría de la mujer caída. Pero el camino del dolor de Eva debía ser largo y penoso, proporcionado a su camino en la experiencia pecaminosa. En este, estremecimiento de concupiscencia. En aquel, estremecimiento de aflicción. En este, besos. En aquel, sangre. De este, un hijo. De aquel, la muerte de un hijo, la de su predilecto, predilecto por su bondad. Abel se hace instrumento de purificación para la culpable. Pero qué purificación tan dolorosa, que llenó con sus desgarradores gritos la tierra aterrorizada por el fratricidio, y que mezcló las lágrimas de una madre con la sangre de un hijo, mientras huía perseguido por su remordimiento aquel que, enemistado con Dios y con su hermano, al que Dios amaba, la había derramado. Dice el Señor a Caín. ¿Por qué andas irritado? ¿Por qué, si faltas contra mí, te irritas porque no te miro benigno? ¿Cuántos caínes hay en la tierra? Me tributan un culto de desprecio, un culto hipócrita, o no me tributan ningún culto, y quieren que los mire con amor y los colme de felicidad. Dios es vuestro rey, no vuestro siervo. Dios es vuestro padre, pero un padre no es nunca un siervo, si se juzga según justicia. Dios es justo. Vosotros no lo sois, pero él sí lo es. Y no puede, pues que os colma de sus beneficios de manera desmedida por el solo hecho de que lo améis un poco no daros, pues que tanto lo despreciáis sus castigos. La justicia no conoce dos vías. Su vía es única. Esto hacéis, esto recibís. Si sois buenos, recibís el bien. Si sois malos, recibís el mal. Y, creedlo siempre sobrepasa con mucho el bien que tenéis al mal que deberíais recibir por vuestra manera de vivir, en rebelión contra la ley divina. Dios dijo. No es verdad que si haces el bien recibirás el bien y que si haces el mal el pecado se presentará inmediatamente ante tu puerta. En efecto, el bien lleva a una constante elevación espiritual y capacita cada vez más para cumplir un bien cada vez mayor, hasta alcanzar la perfección y hacerse santos. Por el contrario, basta ceder al mal para degradarse y alejarse de la perfección, y conocer la servidumbre del pecado que entra en el corazón y hace descender a éste, por grados, a una sucesiva y cada vez mayor culpabilidad. Pero sigue diciendo Dios pero tendrás debajo de ti el deseo del pecado, y debes dominarlo. Sí, Dios no os ha hecho esclavos del pecado. Las pasiones están debajo de vosotros, no encima de vosotros. Dios os ha dado inteligencia y fuerza para dominaros. Incluso a los primeros hombres, castigados por el rigor de Dios, les dejó Dios inteligencia y fuerza moral. Y, desde que el Redentor ha consumado por vosotros el sacrificio, tenéis, como ayuda de la inteligencia y fuerza, los ríos de la gracia, y podéis, y debéis, dominar el deseo del mal. Con vuestra voluntad fortalecida por la gracia, debéis hacerlo. Por esto los ángeles de mi nacimiento le cantaron a la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Yo venía para traer de nuevo la gracia a los hombres. Mediante la unión de la gracia con la buena voluntad, los hombres tendrían la paz. La paz. Gloria del cielo de Dios. Y Caín dijo a su hermano. Vamos afuera. Una mentira que se lava bajo la sonrisa una traición asesina. La delincuencia siempre practica la mentira, respecto a sus víctimas y respecto al mundo al que trata de engañar. Y quisiera engañar incluso a Dios. Pero Dios lee los corazones. Vamos afuera. Muchos siglos después, uno dijo. Salve, maestro, y lo besó. Los dos caínes escondieron el delito bajo una apariencia y no cuaidieron rienda suelta a su envidia, a su ira, a su abusiva violencia y a todos sus malvados instintos, descargando todo ello sobre la víctima porque no se habían dominado a sí mismos. Antes bien, habían hecho esclavos su espíritu del propio yo corrompido. Eva asciende por el camino de la expiación, Caín desciende por el camino del infierno, y en este le hunde la desesperación que de él se apodera. Y con la desesperación, último golpe mortal asestado al espíritu ya languideciente por su delito viene el miedo físico, vil, del castigo humano. El que ya no es ser que el cielo lleve en su memoria, ese hombre de alma muerta, animales que se estremece por vida animal. La muerte, cuyo aspecto es sonrisa para los justos, porque por ella van a la alegría de la posesión de Dios, terrores para los que saben que morir quiere decir pasar para siempre del infierno del corazón al infierno de Satanás. Y, como alucinados, ven por todas partes venganza ya pronta para descargarse contra ellos. Pero sabed, hablo a los justos sabed que si el remordimiento y las tinieblas de un corazón culpable permiten y fomentan las alucinaciones del pecador, a ninguno le es lícito erigirse como juez de su hermano, y mucho menos erigirse como justiciero. Sólo uno es juez. Dios. Y si la justicia del hombre ha creado sus propios tribunales, esos tienen la misión de administrar justicia, y hay de los que profanen ese nombre y juzguen movidos por estímulo pasional propio o por presión de poderes humanos. Maldición para aquel que se haga justiciero privado de un semejante suyo. Pero maldición aún mayor para el que sin factores de impulsivo en cono, sino movido por frío cálculo humano, consigna su semejante, sin justicia, a la muerte o al deshonor de la cárcel. Porque si el que mate al que mató recibirá un castigo siete veces mayor, como dijo el Señor que sucedería al que matará a Caín, el que sin justicia condene, movido de servidumbre hacia Satanás enmascarado de pujanza humana, recibirá setenta y siete veces el rigor de Dios. Esto tendríais que tenerlo siempre presente, especialmente en estos tiempos, hombres que os matáis los unos a los otros para hacer de los caídos la base de vuestro triunfo, y no sabéis que lo que hacéis es excavar bajo vuestros pies la trampa en que os hundíais maldecidos por Dios y por los hombres. Porque yo dije, no matarás. Eva sube por su camino de expiación. El arrepentimiento va creciendo en ella ante las pruebas de su pecado. Quiso conocer el bien y el mal. Y el recuerdo del bien perdido es para ella como el recuerdo del sol para uno que, al improviso, hubiera quedado cegado. El mal está ante ella en los despojos del hijo asesinado. Y alrededor, por el vacío creado por el hijo homicida y fugitivo. Y nace set. Y de setenos. El primer sacerdote. Hincháis vuestra mente con los humos de vuestra ciencia y habláis de evolución como de un signo de vuestra formación espontánea. El hombre animal, evolucionando, se hará superhombre. Esto decís. Sí, así es, pero a mi manera, en mi campo, no en el vuestro. No pasando de la condición de cuadro humanos a la de hombres, sino de la de hombres a la de espíritus. Cuanto más crezca el espíritu, más evolucionaréis. Vosotros, que habláis de glándulas y os llenáis la boca hablando de hipófisis o pineal y ponéis en ella la sede de la vida tomada esta no en el tiempo en que la vivís, sino en los tiempos que han precedido y seguirán a vuestra vida actual, sabed que la verdadera glándula vuestra, la que hace de vosotros los posesores eternos de la vida, es el espíritu vuestro. Cuanto más esté este desarrollado, más poseeréis las luces divinas y más evolucionaréis de hombres a dioses, inmortales dioses, y obtendréis de este modo, sin contravenir al deseo de Dios, a su mandato sobre el árbol de la vida la posesión de esta vida, justamente en la manera en que Dios quiere que la poseáis, pues que él para vosotros la creó eterna y refulgente, abrazo beatífico con esa eternidad que os absorbe y os comunique sus propiedades. Cuanto más desarrollado esté el espíritu, más conoceréis a Dios. Conocer a Dios quiere decir amarlo y servirle y, por tanto, ser capaces de invocarlo para uno mismo y para los demás. Venir a ser, pues, los sacerdotes que desde la tierra oran por los hermanos. Porque es sacerdote el consagrado, sí, pero también lo es el creyente convencido, amoroso, fiel. Y lo es, sobre todo, esa alma víctima que por un impulso de caridad se inmola a sí misma. No es el hábito, sino el corazón, lo que Dios observa. Y en verdad os digo que ante mis ojos aparecen muchos tonsurados que de sacerdotal sólo tienen la tonsura, y muchos laicos en que la caridad que los posee y por la que se dejan consumir, es el óleo de la ordenación que hace de ellos sacerdotes míos, anónimos a los ojos del mundo, pero conocidos por mí, que los bendigo. 607. Juan va a recoger a la madre. Veo al predilecto, Juan, más válido aún que cuando estaba con Pedro en el patio de Caifás. Quizás porque allí la luz del fuego proyectaba un cálido reflejo en su cara. Ahora se le ve ajado, como por causa de una grave enfermedad, y como exangüe. Su cara está tan intensamente pálida, lívida palidez, que emerge de la túnica malva como la de un ahogado. Y tiene los ojos empañados. El pelo, mate. Despeinado. La barba, que ha asomado en esas horas, le pone un velo claro en las mejillas y el mentón, y, siendo rubia clara, da a aquellas un aspecto aún más pálido. No queda en él nada del dulce y alegre Juan, como tan poco del inquieto Juan que poco antes, con un acceso encendido de desdén en el rostro, a duras penas se ha contenido de pegar a Judas. Llama a la puerta de la casa y, como si desde dentro alguien, temeroso de encontrarse otra vez a Judas, preguntara que quién llama, responde. Soy Juan. La puerta se abre y él entra. También él va inmediatamente al cenáculo, sin responder a la dueña de la casa, que le ha preguntado. ¿Pero qué está pasando en la ciudad? Se cierra adentro y cae de rodillas contra el asiento en que estaba Jesús, y llora llamándolo con dolor. Besa el mantel en el lugar donde el maestro ha tenido unidas las manos. Acaricia el cáliz que ha estado entre sus manos, luego dice. Oh, Dios Altísimo, ayúdame. Ayúdame a decírselo a su madre. No tengo corazón para ello. Pero tengo que decírselo. Tengo que decírselo yo, porque me he quedado solo. Se levanta y piensa. Toca entonces el cáliz como para sacar fuerzas de ese objeto tocado por el maestro. Mira a su alrededor, ve, todavía en el rincón donde Jesús lo puso, el purificador que usó para secarse las manos después del lavatorio, y el otro que se había puesto en la cintura. Los coge, los dobla, los acaricia, los besa. Sigue un momento titubeante en medio de la vacía habitación. Dice. Vamos. Pero no va hacia la puerta, sino que vuelve a la mesa y toma el cáliz y el pan cuyo extremo había partido Jesús para extraer el trozo que, untado, iba a dar a Judas. Los besa y, junto con los dos purificadores, los toma y los aprieta contra su corazón, como una reliquia. Repite. Vamos. Y suspira. Se acerca a la escalerita. Sube por ella, encorvado, con paso reluctante y moroso. Abre, sale. Juan, has venido. María aparece de nuevo en la puerta de su habitación, apoyándose en la jamba, como quien no tiene fuerzas de mantenerse en pie. Juan levanta la cabeza y la mira. Abre la boca queriendo hablar, pero no lo consigue. Dos lagrimones descienden rodando por sus mejillas. Agacha la cabeza, con un sentido de vergüenza por su debilidad. Ven aquí, Juan. No llores. Tú no debes llorar. Tú lo has querido siempre y siempre lo has hecho feliz. Que ello te sirva de consuelo. Estas palabras quitan todo freno al llanto de Juan, que ahora es tan alto y ruidoso que hace que se asomen la dueña de la casa, María Magdalena, la mujer de Cebedeo y las otras. Ven conmigo, Juan. María se separa de la jamba y toma de una muñeca al discípulo y tira de él hacia la habitación, como si fuera un niño. Luego cierra la puerta despacio, para aislarse con él. Juan no reacciona. Pero al sentir en su cabeza el contacto de la mano trémula de María, cae de rodillas, deposita en el suelo los objetos que llevaba apretados contra su corazón, y, rostro en tierra, teniendo un borde de la túnica de María apretado contra su convulso rostro, dice entre sollozos. Perdón. Perdón. Madre, perdón. María, en pie, acongojada, con una mano en el pecho y el otro brazo pendiendo relajado, con una voz llena de aflicción, dice. ¿Qué es lo que debería perdonarte, pobre hijito mío? ¿Qué? ¿A ti? Juan levanta la cara, mostrándola cómo es, si no haya alguna de orgullo masculino. Una cara de un pobre niño que llora, y grita. El haberlo abandonado. El haber huido. No haberlo defendido. Oh, maestro mío. Maestro, perdón. Hubiera debido morir, antes que dejarte. Madre. Madre, ¿quién me quitará algún día este remordimiento? Paz, Juan. Él te perdona. Ya te ha perdonado. Nunca ha tenido en cuenta este momento tuyo de desconcierto. Te quiere. María habla intercalando pausas entre las breves frases, como en un momento de jadeo, mientras tiene una mano puesta en su pobre corazón, que late fuerte de angustia, y la otra sobre la cabeza de Juan. Pero yo no lo he sabido comprender ni siquiera ayer por la noche, y me dormí mientras él nos pedía el consuelo de velar. Dejé solo a mi Jesús. Y luego salí corriendo cuando vino ese maldito con esa gentusa, Juan, no maldigas. No odies, Juan. Deja al padre ese juicio. Escucha. ¿Dónde está él ahora? Juan vuelve a caer rostro en tierra, y llora más fuerte. Responde, Juan. ¿Dónde está mi hijo? Madre, yo, madre, lee, madre, lo han condenado, lo sé. Lo que te pregunto es que dónde está en este momento. He hecho todo lo posible porque me viera, he tratado de recurrir a alguien influyente para obtener piedad, para que, para que le hicieran sufrir menos. No le han hecho mucho daño, no mientas, Juan. Ni siquiera por compasión hacia una madre. No lo conseguirías. Y sería inútil. Yo sé. Desde ayer noche le he seguido en su dolor. Tú no lo ves, pero mi carne está magullada por los mismos azotes que él ha recibido, y en mi frente están las espinas. He sentido los golpes, todo. Pero ahora, ya no veo. Ahora ignoro dónde está mi hijo, mi hijo condenado a la cruz. A la cruz. A la cruz. Oh, Dios, dame fuerzas. Él tiene que verme. No debo sentir mi dolor mientras él esté sintiendo el suyo. Después, cuando todo haya terminado, déjame morir, oh Dios. Si tú lo quieres. Ahora, no. Por él, porque me vea. Vamos, Juan. ¿Dónde está Jesús? Está saliendo de la casa de Pilato. Ese clamor es la turba que grita en torno a él, atado, en los escalones del pretorio, esperando la cruz o ya caminando hacia el Golgota. Avisa a tu madre, Juan, y a las otras mujeres. Vamos. Recoge ese cáliz, ese pan, esos paños, mételos aquí. Nos servirán de consuelo, más adelante, vamos. Juan recoge los objetos que estaban en el suelo y sale para llamar a las mujeres. María lo espera, pasando por su cara esos paños, como buscando en ellos la caricia de la mano de su hijo, y besa el cáliz y el pan, y pone todo encima de un estante. Se envuelve estrechamente en su manto, y se cubre con él hasta los ojos, por encima del velo que le envuelve la cabeza y el cuello. No llora, pero sí tiembla. Y jadea tanto, con la boca abierta, que parece faltarle el aire. Juan entra de nuevo, seguido por las mujeres, que lloran. Hijas. Callad. Ayudadme a no llorar. Vamos. Y se apoya en Juan, que la guía y la sostiene como si se tratara de una ciega.